Jesús Sacramentado Jesús Sacramentado Jesús Sacramentado Jesús Sacramentado Jesús Sacramentado Vengo, vengo cantando Cuanta alegría está en mi corazón Yo quiero que todo el mundo Toma conmigo la cena del Señor Después fue la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera vida eterna Tiene que cumplir con lo que manda el Señor Solo tienes que ver que Dios es amigo y un pedacito de paz Él es el tercer corredor del mundo Que quita el tercer corredor del mundo Música Vengo, vengo cantando, cuanta alegría para el hijo del sol Yo quiero que todo el mundo tome conmigo la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo, en su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera vida eterna, tiene que cumplir con lo que manda el Señor Solo tienes que creer, que Dios está vivo, un pedacito de paz Pero este es el cordero del mundo, que quita en tu mano, que lo manda Estaba leyendo, tanta palabra, la cual soy 54, lo dices tú Vengo, vengo cantando, cuanta alegría trae mi corazón Vengo, vengo cantando, cuanta alegría trae mi corazón Yo quiero que todo el mundo tome conmigo la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo, en su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera vida eterna, tiene que cumplir con lo que manda el Señor Solo tienes que creer, que Dios está vivo, un pedacito de paz Que eres el cordero del mundo, que quita el pecado de la humanidad La Eucaristía es el sacramento de Dios, que nunca nos venga a todos Nos acompaña en todos los momentos ¡A la mano sea Jesucristo! ¡A la mano sea Jesucristo! ¡A la mano sea Jesucristo! ¡Bendito y alamado y glorificado sea el nombre nuestro que es todo por el otro! ¡A la mano sea Jesucristo! 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 ¡ Y a su nombre Que el lindo seré El pueblo de Dios Maravilloso seré El pueblo de Dios El pueblo que alamba Será bendecido El pueblo que adora a Cristo Y será prosperado Prósperado serás Y con tu familia Prósperado serás En tu trabajo Bendecido serás Más bien en la ciudad Bendecido serás Hoy en todo tiempo Te gustarás, te gustarás Y con los días de la semana Te gustarás, te gustarás Con el gozo de mi Señor Te gustarás, te gustarás Cuando adorás a Jesucristo Te gustarás, te gustarás Cuando adorás a Jesucristo Adorale que Él vive Adorale que Él es anda Adorale que Él viene Adorale o que Él salga Adorale que Él vive Adorale que Él es anda Adorale que Él viene Adorale que Él salga Prosperado serás, con tu familia, prosperado serás, en tu trabajo, necesito serás, o en la ciudad, necesito serás, o en todo el tiempo, te gustarás, te gustarás, y todos los días de la semana, te gustarás, te gustarás, y todos los días de la semana, te gustarás, te gustarás, cuando alabas de Jesucristo, te gustarás, te gustarás, cuando alabas de Jesucristo. Adoremos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno, su amor es eterno, y su fidelidad no tiene fin. ¡Gózalo, gózalo! ¡Qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso que es el pueblo de Dios! El pueblo de Adán, será bendecido, el pueblo de Adán, será bendecido, el pueblo de Adán, será prosperado, prosperado serás, y con tu familia, prosperado serás, y en tu trabajo, necesito serás, o en la ciudad, necesito serás, o en todo el tiempo, te gustarás, te gustarás, y todos los días de la semana, te gustarás, te gustarás, y todo el gozo de mi Señor, te gustarás, te gustarás, Y cuando alabas de Jesucristo, te gustarás, y cuando alabas de Jesucristo. Adorale que Él vive, adorale que Él sana, adorale que Él viene, adorale que Él sana, adorale que Él viene, adorale que Él sana, adorale que Él viene, adorale que Él sana, adorale que Él sana, adorale que Él viene, adorale que Él sana, 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 adorale que Trabajo, desestido será en la ciudad, desestido será en todo el tiempo Te gustará, te gustará y todos los días de la semana Te gustará, te gustará y con el gozo de mi Señor Te gustará, te gustará y cuando amas a Jesucristo Te gustará, te gustará y cuando amas a Jesucristo Señor, tu pueblo te alaba con gozo y alegría Pero con las hermanas, Heidi y Tilby Tú, Huarcha, óyelo Gloria a Jesús, van a brindar aplausos al Rey de Reyes, Señor de los Señores Yo te daré con merecer toda honra y toda gloria Con esta hermosa alabanza que acá can cantar Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Al grupo juvenil, ese grito de júbilo Ese grito de victoria Aplausos, aplausos al Espíritu Santo Que Él está en medio nuestro Y nosotros debemos cantarle con todo el corazón Vamos, vamos, adoremos el nombre de Dios Hoy voy por libertad Y ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Aplausos, aplausos al Espíritu Santo Aquel que caminó Aquel que caminó Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Como un pecho Cabando sobre mí Como un pecho Y el que me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema Me quema Me quema Y ya llegó Él es un infarcio Leonardo Y ya llegó Él es un infarcio Ya llegó Siento las manos Porque estás aquí, estás a mi nada Estás aquí, estás a mi nada Como un ejército cayendo sobre mí Me quemándome, me quemará, me quemará, me quemará Se quemará, se quemará, se quemará, se quemará, se quemará ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay voto, hay libertad Porque en el principio el Espíritu de Dios Te moví esto de la agua Pero hasta ahora te muevo dentro de tu corazón Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó ¡Suscríbete al canal! Caminó, comenzaba, estás aquí, estás a mi lado, estás aquí, estás a mi lado, como un pequeño cayendo sobre mí, como un pequeño cayendo sobre mí. Te químame, 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 te quím Sobre el agua que hasta aquí está a mi lado Está a mi lado Como fue cayendo sobre mí Como fue cayendo sobre mí Te quemarme, quemarme, quemará Te quemarme, quemará Te quemarme, quemará Te quemarme, quemará Que le adoramos Le cantamos con la mercia a él Mereza la honra Mereza la alabanza 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 Que haya más aplausos a Cristo que sus hermanos Bendiciones hermana Pascual Hermana Feliciana Hermana Catarina Rosalía Bendiciones Que acá con el micrófono Que acá con el micrófono Que acá con el helado Que acá can cantar este precioso alabanza musical Es de alabanza Este alabanza Es de alabanza cupid Él está junto a mí Me llena de poder Él está junto a mí Me llena de poder Chapeja buena esta noche hermanos Audio Audio Echele acá el micrófono Gloria a Jesús Gloria a Dios Se cuya la quecha hermanos Que van a poner de pie Juntamente que van a adorar A ese Dios que servimos Tiene poder Mucho ánimo a esta comunidad Virgen de Guadalupe Sé que han pasado muchas cosas Muchas cosas Paléquicas de mar Pero hoy Están de fiesta con Cristo Jesús Y juntos De victoria De la tierra de la presencia De la mano Música Cristo Jesús está dispuesto a llenar tu vida Música Música Está dispuesto a llenar tu problema Él está junto a mí Me llena de poder Él está junto a mí Música Él está junto a mí Música Él está junto a mí Me llena de poder Cristo 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 Él está en la Eucaristía Me llena de poder Él está en la Eucaristía Me llena de poder Él está leucalcido, déjame por él Él está leucalcido, déjame por él Me llega de poder, me llega de poder Y tú, 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 me llega de poder Él está con los hermanos, lleno de poder Él está con los misterios, lleno de poder Él está con las mujeres, lleno de poder Él está con los hombres, lleno de poder Me llega de poder, me llega de poder Me llega de poder, me llega de poder Y voy a ganar la vida Y voy a ganar la fuerza Y voy a ganar Vamos, vamos, vamos a tu Dios A ver a tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu corazón Preparas tu voz Preparas tu voz Él es algo a mí Me llena de poder 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 Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Él es algo a los catequistas Me llena de poder Me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Él es algo a los catequistas Me llena de poder Me llena de poder Cristo 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 me llena de poder